La policía local de Salamanca asuma un nuevo servicio, esta furgoneta, que hará las veces de oficina móvil. Recorrerá los 44 barrios de la ciudad. En cada uno de ellos estará al menos dos veces al mes. Así los vecinos podrán informar de primera mano de problemas o de sugerencias que tienen para sus barrios. Se trata de acercar la policía local y el ayuntamiento y que haya un contacto más directo con los vecinos.